TURBO FOSTON El fuego se veía bonito Tengo el fuego El amigo del hombre Por eso dice la historia que nos contaron La monografía que yo lleve a la escuela aquel día Vamos a ver Estos güeyes bajan 200 de vida No seas tonto Me parece Recuperé mi vida Es que aquí eran las rueditas Y ves que ahí estaban Muchas rueditas ¿Dónde están? Dispara hacia abajo Papá No puedo esperar Y ahora Tengo que darme la madre Ahí está No manches Me llenó hasta todo Qué bueno Qué jugada señores Maravillosa jugada Eso, eso, eso Aquí me están atascando de vida Y esto pinta feo Guácala, qué asque Qué asque Supongo que le tengo a dar el corazón Porque pues es el El chilo, ¿no? No manches Qué pasó con eso Hijos de su madre Qué es esto Qué es esto Qué es esto No, 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 no Uy, hijos de su pinche madre O sea, son enemigos No, 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 no No, 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 no Aléjate, aléjate, aléjate Fuego, 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 fuego Fire, 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 fire ¡Ay, hijo de tu madre! ¡No! Maldita sea contigo Maldita sea mi suerte Ahí está, ahí está, ahí está Aléjate, aléjate, aléjate Aléjate No le tengo que dar el corazón todavía Yo le iba a dar por si las moscas, ¿no? Vamos a ver qué tan dañado queda el corazón Este o el mío después de tu rechazo Maldita sea Aléjense, aléjense, aléjense Todos atrás de la línea que estoy trabajando Atrás de la raya, por favor, gracias Se pueden largar, niños No, pues ahora no le tengo que dar todavía al destino A este güey ¡Hola, señor! ¿Cómo está usted? Es fuego, seguro que le hace daño a usted Usted es un diablito Eso, ahí le voy a dar el corazón No, todavía no ¡Órale! ¡Muérete! Ta-ta-ta-ta-ta-terecho Musiquita, ¿eh? Hijo de tu madre, no me tengo que acercar tanto ¡Diablos! ¡Oh, no! ¡Es mi propio hermano! ¡Ay, lo alcancé a matar, viste! Sentí feo porque era mi carnal Era mi amigo, mi confidente ¡Mi brother! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Hijo de tu madre! ¿Por qué picas? ¿Por qué picas ahí, mi hijo? ¿Por qué picas ahí? ¿Quién te dio permiso, chingao? ¡Píquete otra cosa, mijo! ¡Píquese otra cosa! ¡Hijo de tu madre! ¡No! ¡¿Quién es, quién es, quién es, quién es, quién es? ¡Otra vez mi carnal! ¡No, carnal! ¡No! ¡No te dejaré! Oye, el fueguito es la mejor arma de la historia, eh ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡Hijo de tu madre! ¡Avisa, carnal! ¡Avisa! ¡Venga, venga, muérete ya, mi diablito! ¡Ahora sí, hijo de tu madre! ¡Ahora sí, hijo de tu madre! ¡Eso, eso, eso! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay! ¡Ah, petejo! Yo pensé que... ¿Qué iba a pasar desapercibido? Tenía que saltar, tenía que saltar Me vi muy inocente, la verdad, en quedarme agachadito Ni que fuera un dinosaurio... Dinosaurio... ¿Cómo se llama? Ingenuo ¡Ahora sí, cabrón! ¡Ahora sí, cabrón! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Me la supe, papá! ¡Me la supe, papá! ¡Aléjate, aléjate, mijo! ¡Aléjate! Esto se va a poner feo Esto se va a poner feo ¡Eso, se va a poner feo, mijo! ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Me apareció! ¡Oh, ole! ¡Y si me alcanzó a dar! ¡Si me alcanzó a dar el carnal este! ¡Eso, ya muérete! Te ando dando sabrosón Es que ya muérete, ya muérete, ya muérete, ya muérete ¡Coopera con la causa! ¿Qué es eso, qué es eso? ¡Uy! ¡Coopera con la causa! ¡Y muérete! O sea, a ver, a ver, estoy dentro de un dinosaurio, ¿no? Este carnal dice... ¡Ay, no, 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 carnal! ¡No, no, no, no! ¡Aléjate, no! ¡No! ¡No! ¡Hijo de tu madre! ¡Es que eso no tenía que pasar! ¡Ahí está, ya! ¡Ay, güey, ahora doró más! ¡Ahí está! ¡Eso, eso! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡No manches! ¡Lo logramos, lo logramos! ¡No! ¡Cuál lo logramos! ¡Sácate! ¡Ay, puta madre! ¿Para decir el corazón? ¡No, no! ¿Nunca es el corazón? ¿Seguros? ¡Yo me acuerdo que sí, eh! ¡Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle! ¡Estoy dándole, estoy dándole! ¡Oh, eres azul! ¿Qué es eso, qué es eso, maldita sea? ¡Tengo miedo! ¡Andale! ¡Yo también tengo fuego, papu! ¡De tranza! ¡Ay, güey, pero si lo lanzo estaría chifrasísimo! ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Me salvé! ¡Eso fue una total, total coincidencia, eh! ¡Sí le di, sí le di a fuerza, fuerza! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Este carnal está demente! ¡Órale, carnal! ¡Órale, carnal! ¡Te estoy dando, te estoy dando! ¡Órale! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡No vas a pegar! ¡En algún momento le tengo que dar al corazón! ¡Eso espero! ¡Porque la verdad sí se me antoja pegarle al corazón! ¡Hijo de tu madre! ¡Me doy acá cuando está de este lado! ¡Ah, no se quedó en el mismo! ¡Órale, carnal! ¡Órale! ¡Pinche diablito! ¡Ay, marrón! ¡Me pegó a mí también! ¡No! ¿Cómo crees? ¡Ah, rayos! ¡Dónde se va a ir! ¿Dónde se va a ir? ¡Ay, qué! ¡Lo quise avivar con mi muerte! ¡Me quise avivar! ¡Aquí no me puedo dar! ¡Vamos a saltar hasta acá! ¡Ándale! ¡Ahora sí te di! ¡Ahora sí te di! ¡No salgas con la jada de que no! ¡Porque te di! ¡Puta! ¡Hasta moviste la colita! ¡Quítense! 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 ¡Tómela, papu! ¡Ay, disculpa! ¡Ya te puedes morir! ¡Hijo de tu madre! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Se está tardando un buen! ¡Este carnal es muy powers! ¡Eso! ¡Mira qué buena! ¡Ah, qué pendejo! ¡Se apostó a disculparme! ¡La cagué! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ya he cambiado de color! ¡Ya he cambiado de color! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Ándele! 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 ¿Qué estás haciendo por aquí? ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡Tranquilice ese desmadre, por favor! ¡Birds! ¿No le tengo al corazón seguros? ¡Ya lo estoy pegando! ¡Ah, qué tonto! ¡Se me entró sabroso con todo y patatos! ¡Ándale! ¡Sí, dile, 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 dile! ¡Ay! ¡También te da este! ¡Eso! ¡Ya! ¡Morite! ¡Morite! ¡La reconcha de la lora! ¡Eso! ¡Ay! ¡Dile, dile, dile! ¡Sí, le da este! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Ah, qué pendejo! ¡No te mueras aquí, carnal, güey! ¡Con una vida voy a estar llore, llore! ¡Ahí está, ahí está! ¡Eso, eso! ¡Otro, otro, papá! ¡Otro! ¡Otro, papá! ¡Otro! ¡Ah, mira! ¡Le cayó, chingón! ¡Eso! 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 ¡Sí! 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 ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Tingue! ¡Sí! ¡Pap! ¡Pap! ¡Qué buena onda! ¿Dónde estabas tu hija? ¿Por qué te metiste con este carnal? ¿Ves dónde andabas? ¡Uuuu! ¡Lo conseguimos, señores, señores! Yo supongo que en esos tiempos en los que lo jugué, no lo acabé, no lo acabé. Sería muy optimista pensar que sí es cierto. Mira el chingo kuguana, eh, pinche nombre son chingones. Pero no lo acabé, esta vez pagamos un tributo a esa infancia, a ese, a ese juego de infancia que no pudo ver, no pudo ver su cometido, pero esta vez sí, concluimos este jueguito de Joe and Max. Suscríbanse al canal, comenten, denle like y compártalo para que llegue a más personas, nos ayudaría harto mil. Mira cómo corren. ¡Uf! Esto detiene otro final. ¡Ah, anda la osa rescatando morras y nos sale la doñita! Que nos ama, seguramente. ¿Qué onda con ese final? Creo que ahí fue todo. Gracias, dice ese señor. O gracias a ellos, quién sabe. Pero bueno, aquí acaba esta serie de Joe and Max para el Super Nintendo. Les dejo aquí las redes sociales. Y nos vemos en la siguiente serie. Muchas gracias por haber estado. Nos vemos en la siguiente serie. ¡Bye!